¿Qué es el Teatro Español? Recuerdo que aquello surgió a raíz de la presentación del plan estratégico regional donde el propio gobernador en un verano pero muy fuerte, a las 2 de la tarde hicimos un acto allí en el Teatro Español y antes de decir buenas tardes el gobernador dijo vamos a tener que poner climatización en este teatro. Así que cumplió con su palabra. Nosotros estamos trabajando ahora para lograr también la climatización del salón de la Casa del Bicentenario. Nos parece apropiado, es un ámbito que se está ocupando mucho, hay demanda y realmente va a ser también un sector de la ciudad de mucha actividad. Así que por lo tanto tenemos que darle mejores condiciones y climatizarlo es uno de los objetivos en el mediano plazo. Para finalizarlo, consulta acerca de alguna reflexión acerca de dos hechos de intimidaciones que se han sucedido durante esta semana. Por un lado a la funcionaria del área de discapacidad Silvia Virili con dos bombas de estruendo frente a su casa. Ayer se conoció que también a una concejal del Frente para la Victoria, Soledad Salazar, sufrió amenazas, inclusive la muerte de una de sus mascotas. ¿Qué les genera cuando escucha todas estas cosas? Bueno, en principio lo de Silvia, yo no estaba en la ciudad, estaba afuera, así que inmediatamente me comuniqué con los secretarios del área que tuvieron contacto con ella. Y bueno, viendo esa situación que lógicamente que repudiamos, ¿no? Ese tipo de actitudes y actividades. Y por el otro lado lo de Soledad Salazar, a quien por supuesto me solidaricé y me puse a disposición. Pero bueno, yo creo que son episodios desagradables, pero que hay que mantenerse firme, duro, planteando que ese tipo de actitudes nosotros no queremos para nuestra sociedad de reconquista.